A mí los recuerdos que me vienen es a Gezira. Es la única manera que he tenido de subsistir, de que el mundo no me coma, no me absorba. O sea, yo soy como los caracoles. Ahí dentro está, yo tengo mi concha ahí y yo vivo en Gezira. Y aunque quisiera dejar de vivir en Gezira, no podría. Yo creo que una persona se hace los primeros diez años de su vida, y para siempre, ya eres así. Entonces, yo cuando subo a un escenario, yo estoy en Gezira tocando. Yo siempre estoy en Gezira. O sea, yo siempre soy yo, quiero decir con esto. O sea, yo no soy como esa gente que sale en el público pensando, a ver qué le gusta a mi público y qué les gustaría que tocara o qué les gustaría no. Yo me encierro dentro de mí y lo que hago es meterme dentro de mi pueblo, dentro de mi familia, dentro de mi gente, para poder ser yo. No sé quién decía por ahí que para poder llegar a los demás, para poder gustar a los demás, te tienes que ir primero que gustar a ti mismo. Entonces, eso lo he tenido muy claro, siempre. O sea, yo nunca he dejado de ser y de estar en la Gezira, esté donde esté. Tuve mucho cariño desde chico, una familia muy unida, un padre maravilloso, una madre buenísima. Esa niña es la que sustenta mi vida como hombre, como artista. Mi padre heredó esa casa y la tuvimos que vender porque no había para comer y no había, y siempre sufriendo y mi madre llorando. Yo por eso crecí muy rápido. Yo quería crecer rápido para ayudar. Yo recuerdo que mi padre estaba allí tocando una falseta que había sacado él. Y dice, mira que falseta más bonita he sacado por soleá. Entonces se ponen a tocarla y le digo, papá, esa falseta está fuera de compás. Yo no tocaba la guitarra. Dice, que está fuera de compás. Y yo, ¿tú qué sabes, niño? Mierda, que está fuera, papá. A ver, a ritmo. Y le hago yo a ritmo en la mesa, por soleá. Y cuando llegaba el momento en que se iba de ritmo, me gritaba. ¡Que no, que te has ido! ¡Palo otra vez! Y lo hacía otra vez. Y en el mismo sitio otra vez se iba porque estaba fuera. Yo veía clarísimo que estaba fuera. O sea, yo ya tenía el aprendizaje dentro antes de coger el instrumento. Eso es fundamental. Cuando por primera vez cojo la guitarra, que fue en una clase que le estaba dando mi padre a mi hermano Antonio. Yo estaba sentado ahí viéndolo. Le estaba a mi padre enseñando algo. Que para mí era muy fácil. Y él no lo cogía. Y se arrascaba la cabeza. Y ponía una cara. Estoy nervioso, nervioso. Y bostezando. Y se hacía así en la cara. Y yo le digo, pero si eso es muy fácil, hijo. ¿Esto es fácil? ¿Esto es fácil? ¡Hazlo tú! Y yo no había cogido la guitarra nunca. Cogí la guitarra y muy despacito lo toqué. Entonces mi padre me mira y dice, anda, Tony, vete pa' allá. Siéntate. Y a partir de ahí, hablando de siete años, ahí ya empecé a tocar. Mi máxima ilusión era entrar en un ballet o en un teatro de variedades con algunas figuras como Valderrama o como Pepe Marchena o como gente así. Y pues tocar para cantar. Y de pronto que me dieran un solito para tocar. Hacer yo mi solo de guitarra mientras las bailadinas se cambiaban de ropa. La calle estaban todas las vecindonas ahí sentadas. Y yo cada vez que tenía que cruzar la calle. Era un martirio. Porque ellas estaban allí nada más que viendo a todo el que pasaba y diciendo cosas. ¡Ay, mira, mira el niño de la portuguesa! ¡Qué hermoso, eh! ¡Ay, qué culo más gordo! ¡Mira qué muslo más gordito tiene! ¡El niño de Lucía! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza pasaba! Más que hiciera yo tener la mitad, un cuarto de esa felicidad y de ganas de vivir y de ilusión que yo tenía cuando era un niño. El niño Ricardo era mi... de chico era mi ídolo. Y el ídolo de mi padre, de mi hermano Ramón, era el ídolo de la casa. ¿Sabés que siempre iba al cuarto de hotel donde se alojaba el grupo de flamencos? Aquí íbamos con el greco. Le dijeron que había un niño, porque él preguntó qué guitarristas iban. Y le dijeron, hay un niño que toca muy bien. Entonces me levantaron de la cama, fueron al cuarto por mí. Y yo lo vi así como impresionado, me emocioné de verlo. O sea, a ver, toca, toca Paquito, hijo, toca un poco. A ver, toca por esto, toca por lo otro, toca por soleado, por taranta, no sé qué. Y cuando terminó de tocar, como yo tocaba las cosas del niño Ricardo, yo creo que a él eso le ofendió de alguna manera. Entonces me dijo una palabra, una frase que fue clave para mi desarrollo luego como guitarrista. Dice, sí, toca bien, pero... Un guitarrista tiene que tocar su propia música. Me impactó muchísimo. Fue un shock. Ahí me perdí. Porque me olvidé de todo lo que sabía. Me olvidé de todas las facetas, de toda la música que tocaba del niño Ricardo. Y empecé a componer. Y de pronto sale un disco, Fuente Caudal, en el que hay un tema que improvisé, porque me faltaba un tema, porque era un disco todo muy flamenco. Y yo estaba en esa época con la improvisación, algo que no era común en el flamenco. Y recuerdo que ya empecé a dar conciertos en España, a ganar dinero. Y me ofrecen el teatro real para tocar en Madrid. Cuando el estímulo es el hambre, es muy fácil. Pero ya cuando el estímulo es llegar a ser un buen guitarrista, el mejor si es posible, ahí ya pues es mucho más complicado. Mucho más complicado porque ya el espíritu es insaciable. La barriga se llena rápido el espíritu. ¿Qué es más importante a la hora de tocar la guitarra? ¿La derecha o la izquierda? Bueno, la izquierda es la que hace música. Es creativa. La izquierda es inteligente. Luego la derecha es la que ejecuta. Fui de izquierda hasta que gané los dos primeros millones de pesetas. A partir de que gané dos millones de pesetas y los guardé en el banco y no hice ni una escuela, ni lo di para los niños de África, ni hice nada por los demás, ya nunca más dije públicamente que era de izquierda. Un día estaba yo en Jerez de noche. Venía yo de haber estado con una novia, una maestra de escuela, y era como de casi de madrugada. Y me lo encuentro a Camarón con Manuel Parrilla, el padre de los Parrillas de ahora, una dinastía de Jerez muy flamenca. Me dice Camarón, venga, vente con nosotros, vente. Estaban ya, ellos iban en los bares tomando copas y eso. Fui con ellos y nos emborrachamos. Estuvimos toda la noche bebiendo en los bares y por la mañana me dice Camarón, vamos a casa de Parrilla que tiene una hermana muy guapa. Y así vemos a la gitana recién levantada. Y bueno, entonces ahí llegamos a la casa y nos vamos al patio que tenía Parrilla y empezó a cantar Camarón y yo no lo podía creer. El impacto fue tan fuerte yo sentí algo como que ha llegado el Mesías. ¿Esto qué es? Yo no me podía imaginar que se podía cantar así. A mí me impactó aquello de una manera brutal. Brutal. No es que me encanta. No, no, no. Me impactó de una manera imposible de definir. Y yo miraba a todos como diciendo y todos estaban muy relajados como que no es normal, no pasa nada. Y a mí aquello me sonó. Ahí ya le dije Camarón, vamos a grabar. Cuando vayas para Madrid te vienes a mi casa y vamos a preparar un disco. Y ahí empezó todo. Lo más bonito que me ha podido pasar en mi vida a mí como artista era haber tenido la suerte de de haberme encontrado en Camarón. Ha sido yo creo que lo más importante musicalmente y a nivel de inspiración que me ha sucedido en mi vida como artista. No he encontrado a un artista de cualquier rama del arte, la música que me haya emocionado más que Camarón. A mí fue un genio, fue algo de de autoprotecimiento. Con otros dos guitarristas que eran Aldi Meola y John McLaughlin que son gente que han improvisado toda la vida, yo nunca había improvisado hasta esa época y y de pronto pues me tiré me tiré a tocar con ella, a competir con ella en el escenario. Claro, yo no sabía y ellos es lo que llevaban haciendo toda la vida. Esa primera gira a mí me costó dolores de cabeza y dolores de espalda. Yo recuerdo que después de cada concierto yo terminaba con unos dolores de cabeza que me iba al hotel que no podía ni dormir de la tensión que acumulaba porque eso de improvisar sin saber entonces yo suplía aquello yo no sé con qué con temperamento con velocidad con yo no sé cómo pero yo salía del paso cada día pero claro a costa de de dolores de cabeza había. ¡Gracias! por ejemplo el guitarista clásico es un guitar es un músico que respeta demasiado el sonido vive para el buen sonido entonces a veces un pasaje rítmico te lo parten por la mitad pierden el ritmo porque técnicamente hay que pasar de aquí aquí muy rápido y para no fallar la nota para que la nota no esté sucia ellos paran el ritmo ponen cara como de 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 sentimiento para excusar esa parada se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota eso me parece una aberración musical yo prefiero que esa nota me la den sucia no limpia pero que me la den con el sentido de ritmo que está escrita porque la música española es una música entre otras cosas fundamentalmente rítmica y de pronto veía un montón de frases ahí en mil versiones que oí que que no estaban a ritmo que incluso iban descolocados con la orquesta y de pronto yo encontré ahí mi hueco a mi me apetece tocar el concierto rítmicamente como está escrito además lo hice lo grabé en directo no en un estudio eso está grabado en directo y bueno es un gran riesgo meterse a hacer ese concierto que es dificilísimo técnicamente en directo con el maestro Rodrigo en frente en el público y con dos mil guitarristas ahí sentados mirando este es el final de documentar